Francisquini, andamos en la barbería, ¿el gamster o los gángster? ¿Qué son los gamster? No sé. Son los barberos que están aquí. Te hacía falta una podadita, Francisquini. Te voy a llevar de fiesta. ¿Cómo la ve Francisquini? ¡Cómo la ve Francisquini! ¡Muy bien, mamá! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Qué bien va a ello, Francisquini, a ver! Salieron del mal lugar, se oyeron con todos los gallos, y van a hacer los colores. ¡Ay, no molestos! ¿Qué no es de cortar los polos de anillo, güey? ¿Pueden cortar los perros de anillo? Sí, güey. Entonces, ¿por qué te veo como que no tienes experiencia? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Entonces, aquí andamos con mis compas aquí de Barabella de Gáster. Aquí estamos por el boulevard. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué corte en el pelo! ¡Efrey, no te muevas tanto, güey! ¡Se mueve como anoche! ¡A la vida! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Buenas tardes, raza! ¡Buenas tardes! Aquí andamos con el cambio de look. Aquí, en la barbería, los Gamsters. ¡Ay! ¡Salieron del mal lugar! ¿Se oía el canto? ¡Se oía! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No, por favor! ¿Te van a dejar bien más cine, fray? ¡No, por favor! ¡Se asusta el muchacho, pues! ¡No, por favor! 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 Así que cuando el pey quere, elete así. ¡No es cierto, fray! ¡Ándale! ¡Ya te pegaban la chinga aquí! ¡Ya te pegaban la chinga! ¡Ya te pegaban la chinga! ¡Ah! ¡Ah!